¡Oh, qué ostia a ti! ¡Uy, este me lo he perdido! 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 O te he ganado a ti o a todos, ¿dónde vas? No lo sé, es que es tan grande esto de verdad que te absorbe, te pierdes, que barbaridad, que me estoy quedando alucinado. En principio te crees que es un juego que tiene su historia, pero... ¿estamos compitiendo con alguien más? Sí. Ah, que están allí los muñecos. ¡Qué locura! Una pasada, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Cómo corres? ¡Easy! ¡Despacio! Sí, claro. Ya sé, son aceleradores. Sí. Y sí. ¡Oye! ¿Ya llegaste? Sí. Sí. Madre mía, qué mareo, tío. Madre mía, qué barbaridad. Qué manera de correr por el hielo. No sé, no sé cómo va la película, porque no me da tiempo a ver el... Yo iba mirando los aros, porque salen aros por arriba y para abajo. Es una pasada, ¿eh? Madre mía. Qué barbaridad. ¡Ah, focas, focas! ¿Y un barco? Ah, ¿qué hay que hacer? ¿Focas? ¡Ah, tengo uno! Ah, sí, peces. Sí, pececillos, trofeo, pesca fresco. ¿En serio? Sí. Luego lo verás en el vídeo. Me dio el trofeo de pesca fresca. Mira, otro. Venga, top. ¡Otro! ¡Ah, hay que dar de comer a las focas! Sí, sí, sí. Girarte. ¿Y se lo das a la foca? Aquí no hay más. Se acabaron. Los pesqué todos. Se acabaron los peces, chicas. No hay más. Ni uno. Y aquí sí. ¿Y aquí? Cuchi, 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 cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Qué bueno. Entonces, ¿qué más queda por allí? Esos son los arcos. Vamos a ver. ¿Por arriba? Ahí. Ahí. Por aquí no hay nada. ¿Por aquí? Madre mía, qué grande es esto. La verdad es que sí. Es enorme. Madre mía. Hay que felicitarles porque... Menudo trabajo. Sí. ¡Ey! Ah, vale. Estás en carrera sobre hielo. Tienes que haber otro minijuego por aquí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ahí está el barco pirata, ¿eh? Y aquí hay algo. Ah, vale. Este era el barco pirata. Mira dónde estoy. A ver. En la torre. En la torre. Sí. Esto es un filtro de ósmosis. Del pescado. Sí, señor. Ahora, qué bueno. Yo estoy totalmente perdido ahora mismo. No sé dónde tenemos que ir. Tú estabas en la torre. No sé dónde tenemos que ir. En la... Mira, aquí hay algo dentro, aquí. Mira. Ven, ven. Mira, aquí... Sí. ¿Dónde, dónde? Ahí he estado yo. ¿Estoy visto dentro? Sí, sí. Ah, váyase a dónde voy. Directo, además. Porque si no, se nos va la pinza. Lo que hay que hacer. Y aquí hay algo. Había que desactivar los imanes, ¿no? He encontrado una llave. Ah, se encontró una llave. Eso decía. Oh, vaya pez más... Más grande hay aquí, ¿no? Uh, sí. Pez pequeño. Mira. Voy a cerrarme. Te veo. ¿A ver? Te veo. Soy Cody. ¿Y esto? No tiene buena pinta, ¿eh? No tiene pinta de tener... De... Mucha hambre. Sí, sí. Oh, aquí abajo hay algo. Aquí abajo, aquí, aquí abajo. Mira, mira. Vale, voy para allá. Vale, aquí hay una especie de... La llave es esa. Sí, me da que es la llave, sí. Es lo que me decía, que voy a encontrar la llave. Yo la puedo mover algo, algo. Y entre los dos la podemos mover algo más. Sí, pero la cuestión es... A la llave. Allí, donde estoy yo. Oh, 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 oh. Suelta. Suelta. Cabrón de pez. Vale, vale, vale. O sea que cuando la cogemos... El pez viene por nosotros. Nada, nada. Dale a X. X, 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 X... ¿Hacia dónde, hacia dónde? ¿Sabes? Hacia allí. Hacia aquí. Claro. Hacia arriba. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Círculo hacia arriba? No. ¿Círculo hacia abajo? X, 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 X. Círculos hacia abajo. Vale, pues... Que hay que situarla. Es que ahora estoy perdido. Pues habrá que situarla ahí. Ahí. Vale, pues vete bajando. Círculo hacia abajo. Sí, pero estamos más situados. Vete bajando. ¿Qué? 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 A ver. A ver. Igual la tienes que soltar. ¿Puede ser? No sé, ya no lo vemos. Mira, se coloca sola. Oh, cuidado, cuidado. ¿Qué me dices? ¿Me ha tragado? No. No lo sé, pero estamos... ¿Vamos a colocar la llave, saque? ¿Colocada? Está colocada. No, no, no está colocada. Ah, es que hay más llaves. Tenemos que girar aquella. Esta hay que girarla, ¿no? Hay tres. Hay tres llaves. ¿La giramos? Sí, pero espérate que llegue. Sí, pero ya puedes esconderte, porque éste viene por nosotros. O las quieres colocar primero. No, que si solo habrá una. No, aquí hay otra. No. ¿Otra llave? No, no, ahí hay otra tuerca. Pero tendremos que ir con la llave. Ah, tiene razón. Vale, vale. La llave es una. Te va a comer, te va a comer. Que te come. Sí, hombre, sí. Nada pegado al suelo. O te va a morder la colita. Venga, vamos a la llave y la giramos. Vale, yo ya estoy superado. Aquí voy. Rápido, rápido, rápido. No te veo. Yo ya la tengo. Yo ya la tengo. ¿La llave? Estoy enganchado al otro lado. Ah, vale, vale, vale. Me te lo he puesto. Me te lo he puesto. Eso. Superado. Vale, suéltala, suéltala. Está, está, está. Espérate, que sí está. Viene para acá, viene para acá. Escóndete, escóndete. Debajo, debajo, debajo. Uf. Uf, chaval. Esto ya la tenemos hecha. Hay que coger la llave. Que ya está verde. Uh, 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 uh. Que viene para acá. Uy, uy. Vamos a cogerla. Ahora hay que ir al otro lado. Sí. Rápido, rápido, rápido. X, 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 X. Círculo, 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 círculo más rápido. Cuadrado, 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 perdón. Yo la suelto, eh. ¿Quién viene para acá? Me escondo. Me estoy escondiendo, eh. Arriba. La cojo. Espérate, que ya está casi colocada. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Baja, baja, baja. Escóndete, escóndete que viene para acá. Que no, que no. Que no viene. Que no ve que tiene la luz verde todavía. Ah, vale. Que cuando se pone la luz roja es cuando... Claro. Vale, vale. Venga, gira, 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 gira. Ahora se pone la luz roja. Uy. Eso es, eso es. Ahí, ¿sabes? Me escondo ahí. ¿Y dónde está ahora? A ver, la de ahí. Vale. ¿Hacia dónde? Mira, hacia allí. Mi dirección. Sí, mi dirección. Ahí, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Dale, dale, dale. Que esta la metemos del tirón. ¿Tú crees? Mira. No, suelta. Oh, no. No, no, no. Quieren pillar. Uy. 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 Venga, píllala. ¿La tienes? Voy, 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 voy. Que estoy bajando, estoy bajando. Me he subido para arriba. Ah, que tú te refugies del pescado arriba. No. Me ha pillado. Que he subido para arriba. Ah, que te ha pillado, vale. Venga, sube para arriba. A ver. Ahí. ¿La has suelto? Vale, yo también. Vale, ahora hay que pillarla, engancharla. Gira, 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 gira rápido. Oh. En el último segundo. Mira cómo corre. Fiesta. Ya tenemos uno. ¿Te puedes esconder aquí en medio de las algas? Sí, seguro. Yo no me fío mucho. Pero se ha quedado mirando eso. No sé qué más ahora. Yo me vuelvo para allá a ver qué me dicen. No, yo creo que hay que coger la llave. ¿No hay que coger la llave? No. No, no. Y mira, sí. Tenemos una. Tenemos una torre hecha. Faltan dos más. Así que a lo mejor, a ver, cuando vengas. Míralo. Tenemos una hecha. Necesitamos esta y esta. O sea que tenemos que seguir la tubería para ver. Para ver dónde vamos. Para hacer lo mismo. Elige tú, derecha o izquierda. Izquierda. Vale. Sube hacia arriba. Sí, porque hay que subir para abajo. Sí. Ah, amigo. Esta viene por aquí. Viene por el exterior. Sí, no. Vuelve para abajo. Sí, vale. La tengo controlada. Ah, mira. Tenemos aquí la otra prueba. Te estoy viendo, pero no sé cómo entrar. Tenemos imanes aquí. Ah, vale, vale. Este imano es tuyo. Este debe ser el mío. No, este de aquí fuera. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí, detrás tuya. Ah, vale, vale, vale. Sube para aquí. Mira, este imano es tuyo. ¿El rojo? No, el rojo. Claro. Que lo atraes y lo puedes mover. Muévelo derecha e izquierda. Ah, no. Hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Claro, hacia arriba. Voy a subir y hacia arriba. Exacto. A ver, déjame que me meto yo por el agujero, si puedo meterme. Vale. ¿Has podido entrar? Estoy dentro. Me quemé. ¡Ostras! Ahí lava. Vale, vale, vale. ¿Lo puedo soltar? Sí, suelta, si quieres. Vale, ¿y ahora cómo entro? Y ahora, espérate, a ver cómo, qué hay que hacer aquí. Ah, y tengo yo. Tienes tú un imán ahí arriba. Tienes que bajármelo. He bajado muy deprisa. Tenías que haber, tenía que haber esperado. ¿Quieres que levante la compuerta? No, porque, espera, que voy a matarme y ya está. ¿Lo ves? Aquí. Ahora tienes que bajarme el imán... No, eso suelta. Suelta. Vale. Ahora vete a la de dentro. Eso, a la de dentro. Ese lo cojo. Y... Abajo, abajo. Sigue para abajo, sigue para abajo, gira, mete hacia el centro. A derecho, al otro lado. Bueno, da igual. Da igual, da lo mismo. ¿Aquí? Eh... Quieto. Sube un poco para arriba. Ahora, ¿cómo lo hacemos para girar? Ah, sí, gira tú. ¿Así? Gira tú. Sí, sigue, sigue. Sigue girando. Sigo. Sigue, sigue. Dame cámara para que vea lo que estoy haciendo, a ver. Porque no lo veo desde mi óptica. Sube para arriba, sube un poco para arriba. O sea, si yo subo, el aparato baja, ¿eh? No, no, pero ahora sube. Sube para arriba un poco. ¿Ah, sí? Vale, ahora sigue. Vale, vale, gira hacia ese lado. Sigue, sigue, sigue. Sigue, hemos venido por esa. Prueba a darte la vuelta. Sigue, sigue, sigue. No, no, pero al otro lado, al otro lado. Desde el otro lado. Suelta ese. Sí, 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 no, solteo, no. Me voy a... Al otro extremo. Abajo, abajo, abajo. Ahí le tienes. Y lo enganchas desde ahí y giras también. Y giro hacia la derecha. Así. Sigue, sigue, sigue. ¿Y un poquito hacia arriba? Sigue. No, no, hacia abajo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigo. Sigue, sigue, sigue. Hasta ahí. Ahora, ¿a dónde vamos? Vale, ¿y ahora qué? Ahora... Necesito ir al otro lado. No hay más sitio, ¿no? Solo hay dos sitios. Este o ese. Por el que venimos... Esa rampa, ¿qué es exactamente? Porque parece como si fuera... No, no, no. Mira, tú tienes aquí una... Donde estoy yo, tienes como una... Es una entrada. Sí, pero ahí he entrado. Sí. Por ahí he entrado. Y luego, donde estás ahora mismo tú, si te das la vuelta, tienes uno que tiene una llave circular. Y luego una ahí arriba. No, hay un agujero ahí arriba. Súbeme ahí. ¿No será que te tengo que hacer lo siguiente como si fuera un trampolín? Mira. Sí. Engacha, engancha, engancha. Y súbeme a esa plataforma. Si hago así... No, al revés. Sí. No. Ah, sí. No, no, al revés, al revés, al otro lado. Ahí, ahí, ahí. Ahora baja hacia abajo. Baja hacia abajo. Hacia abajo. Eso es. ¿Y hacia la izquierda? Hacia mi izquierda. Sube, vas abajo. Ahí. Exacto, míralo. Ya tenemos otro ocho. Bien, segundo hecho. Se nos falta uno. Ahora hay que volver hasta la base para conseguir al otro. Ahí voy a toda velocidad. Y entre en la base. Dentro. ¿Dónde están los tres tubos? Ahora es el tubo de la derecha, claro. El que queda, sí. Vale, pues vamos allá. Vamos allá. Yo estoy yendo para allá. Oh, hay bancos. Mira lo que hay aquí. Hay un tiburón. Es una broma esto. No, no es un tiburón. Es un pez de espada. Es un pez de espada. Sí, sí. Vale, seguimos por aquí. Vale, yo estoy... Yo estoy... Hemos... Yo he llegado. Ah, ya llegaste, vale. Habrá que abrir esta compuerta, ¿no? Igual que la otra. ¿Seguro? Sí. Uh. ¿Nadar hacia arriba o hacia abajo? Hay que esquivar ahora, ¿eh? Sí. ¿Subir o bajar? Uh, a ver si no me pillan la pala. Bien. La primera... He sobrevivido. Yo no. No, yo tampoco. No te la puedes pegar contra la pared, por lo visto. Tampoco. No, no. Hay que ir ahí con carencia. Ahí, bien. Abajo, arriba. Abajo, abajo. Yo me voy hacia la pala. Y hacia la pala no fallas. Correcto. Correcto. Sí, porque cuando llegas la pala ya pasó. Uh. ¿Qué ha pasado aquí? Hay que subir. Hay un pequeño... Como un pequeño bugueo aquí. No, ¿por qué? ¿Qué bugueo? Pues, eh... O es agua. ¿Qué es esto? Eso es agua. Sí, pero... La rescada. Correcto, correcto, correcto. Pero, y no sé yo... ¿Dónde estás tú? Detrás de ti. Ahí. Ah, es que yo no puedo subir. Claro, tienes que subir... Bueno, ahí. Al... 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 Correcto. Al hielo. Subimos. Y desde aquí nos agarramos... A la cuerda. Vale. Y de aquí... Vale, 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 vale. Ahí, ¿dónde estás? Oh. He ido hacia atrás. Tú a la derecha. ¿Yo a la derecha? Sí. Aquí en la plataforma de los... De los imanes rojos. Exacto, sí. No. Que no me acordaba que era... Agarrarme con el imán. Vale, vale. Venga, vamos. Vamos a agarrarnos. Uno. Dos. Tres. Quieto. Arriba. Cuatro. Ahí estamos. ¿Y ahora? Iman, al siguiente imán. No, ese no, ese no. Al siguiente imán. Detrás. Eh, ¿por qué no te agarras? Tienes que haber agarrado al de arriba. Y del de arriba pasar al siguiente. Claro. Es que sabes lo que pasa, que el imán es R2 y el acuerda es R1. Si no lo recuerdas, simplemente no activas el imán, claro. Venga, vamos, vamos. Vamos. ¿Es agua? ¿Es agua? ¿Qué es eso? Sí, es agua, sí. Hola. Ahí está. Vale. Vale. Ahora pasa al siguiente. Déjate caer. Ok. Por ese camino. Y aquí, que hay ganchos. Sí. Venga, hombre, que me quise agarrar. No. Ah, vale. Sí. Uh, ¿y ahora? ¿Que entro en el tubo azul? Ahora, al tubo azul. ¿Hacia dónde? Ups. ¿Que no veo? Hacia el otro tubo azul. Ah, luego vienen ganchos, claro. Bueno, aquí estoy. Y ahora el tubo azul. ¿Y dónde están los ganchos? Que no los veo. No los veo, no los veo. A ver, gira más, gira más. ¡Mierda! ¿Me tiro atrás del ventilador? No. No, no. Espera, gira más. Gira entero. Pues ahí hay luces azules. Sí, pero gira. Gira. ¿Dónde estoy yo? Ah, ese tubo. Al tubo azul. Sí. X para subir. Eso es. No, 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 no. A ver. Ups. No, no, no. ¿Pero por qué? Ah, claro. El tubo hay que subir, 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 subir. Vamos, venga, venga. Ah, que son tubos de agua. Es que, es que, tú tienes su coña, ¿eh? Pero, ¿por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? No, estoy yendo al revés, suco. Suco, estoy yendo al revés. ¿No? Sí, sí, sí. Me, me... Nos perdimos, mira. Yo sé que, ahí está. Y ahora de aquí, de aquí, es que he perdido el norte. No sé si tengo que entrar en el ventilador. A ver. No, no. ¿Ves? Efectivamente, sí. Sí, 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 sí. Era el ventilador. Yo es que lo dije, pero me parecía... ¿Será? Será, sí, ahora sí. Estaba yendo hacia atrás. Estaba más adelantado que yo. Puede ser. No lo sé. Ahora tengo que entrar por el ventilador. Acabo de llegar al ventilador. Ah, vale. Toma. Hay que subir, ¿eh? Por el haz de agua. Y ahí está. Claro, por la caída. Sí. ¿Y ahora? ¿Dónde hay otro tubo? Ah, vale. Ahí no hay. Sí, en el giro, en el tubo, si entras, le das a la X y vas subiendo. ¿Entiendes? Ya estoy aquí. ¿Y ahora qué tenemos por aquí? Pues no lo sé. Pero ya hemos terminado aquí. Es el tercer tubo que hay que arreglar. Sí. Vivimos, vivimos para eso. El tercero... Ah, vale. Ahí hay un imán. Y tú empujas y yo agarro. O sea... Ah, vale, vale, vale. ¿Empujas también? Sí, pero... ¿Empuja? No. Bueno, sí, sí, sí. Tiene razón, tiene razón. Claro, estamos... Empuja, empuja. Vale, estamos girando la hélice para que el agua... Para que el agua pueda pasar... Para que pueda limpiar la máquina y mantener a los peces... Vivos. Se supone. Mira, mira. Ya sabes de dónde tenemos que venir, ¿no? Me recuerda al Ratchet & Clank. Sí. Pues sí. La verdad es que sí. ¿Y ahora qué toca? Volver. Este es una especie de filtro, mira, ¿ves? Esto es un filtro. Sí, pero yo creo que te fuiste en dirección contraria... Porque mira, era por aquí. Vente, vente donde estabas. Tengo la sensación de que es por aquí. Y ahora hay que... Bajar patinando, supongo. Supongo. Sí. Pues sí. Y... ¡Salto, salto! ¡Ey! ¡Olé! Toma. Me lo he pegado contra el... Contra un palo. ¡Ey! Aquí cae... ¿Qué juego era este? A las carreras. A las carreras, no. Y vamos hacia... Hacia el agua. Vale. Sube, sube, sube. Y aquí tenemos un imán. O sea, un imán. Aquí tenemos... Una ruleta. Gira, gira, gira. Salimos. Ah, claro. Hemos salido... A la torre. Hay que subir para arriba. ¡Qué maravilla vista! ¡Sí! ¡Guau! Me parece una piruleta gigante. Sí. Yo si te paras no puedo subir. Ah. Mira, quieto. Ah, pues sí. Curioso. ¿Eh? ¿Y aquí? Claro que te has parado. Venga, te espero. Bajamos luego por la cirulina. ¿Le damos aquí a los botones? Venga, dale. ¡Tirolina! ¡Tirolina! ¡Nice! ¡Qué bien! ¡Nice! ¡Plom! ¡Uy! Estará frío, ¿no? Tiene cuatro dedos. ¿Dónde está el otro? ¡No! 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 Madre mía, madre mía ! Dios, que cosa más bonita Es flipante ¡Hey! ¡Hace que te hiciste! ¡Oh! ¿Desde cuándo te llegaste tan rápido? Estas piernas nacieron para correr ¿Qué es esto? Si me dejas... Gracias Es para saltar, porque yo me quedo pegado ¿Por qué será? Sí Por el imán Un oso... No me pinta bien esto, un oso polar No, un oso polar, no ¡Ey! Un monstruo Hay que sacarlo y llevarlo ¿a dónde? Al agua Hay que descongelarlo Seguro Ah, hay que meterlo aquí encima No No sé Da igual, tú da la vuelta entera No, ahí no puede ser Da la vuelta entera, a ver Ah, vale, ya sé lo que es Quieto ahí Vale Vale, ahora acércame ¿Que te acerca a dónde? ¿Aquí? ¿Al imán? Allí, al otro extremo ¿Aquí? Donde estaba el troll Donde estaba el troll Donde estaba el troll Lleva leal A esos ganchos de arriba A esos de ahí Es un troll Yo me estaba intentando... Bueno, un troll... Me he caído, me he caído, me he caído Eso de allí Eso de allí ¿Ahí te vale? Te vale ¿Ahí? Uy, aquí tengo algo ¿Y yo qué hago? Voy a subir por aquí A ver Y digo yo ¿Tú no pudiste haber subido por el bloque suyo? Eh, no, porque yo he roto el hielo Para que puedas subir tú Ah, claro, claro Es que no lo vi Porque me quedé atrás Espérame, déjame ir un poquito contigo adelante Para no perder la... La óptica ¿Y ahora aquí? ¿Tú quieres que impulsar? Subo Subo Y... Atrae eso Espérate, espérate, espérate Que me tengo que colgar Ahora, muévelo Pa'lante, pa'lante No te caigas Ahí, ¿no? ¿Puedo soltar? A ver si he suelto Te quedas ahí No Sí, pero... Eso trae el otro para acá Es que voy a traer... Efectivamente Voy a traer este para acá Que es un lápiz Parece un lápiz Con mi mano Con mi mano Con la zarilla A ver, ¿llegas? Espera, a ver... Sí Vale Y ahora espera, no saltes Ahora te... Te voy yo llevando para allá Que bueno Ahí estás Y ya estás Gracias De nada Y ahora... Supongo que será... Es tuyo No Es tuyo Espera, mío Lo tienes que empujar Lo tienes que empujar ¿Y? ¿Y esto es patinaje? Dios Buah Cuidado, salta, eh Increible Uh, qué bueno Madre mía Me la ha pegado He perdido el... He perdido el norte He perdido el norte Yo es que he perdido el botón Sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo estoy detrás de ti No No, R1 no R2 Otra vez Ahí Qué bueno Es una pasada, eh Oh, no Ya llegaste Ahí estamos Ahí estamos ¿Eh? Ah What's up? What's up? What's up? ¿Es que nos estamos muriendo? ¿Vosotros no? Vosotros no Vuestra diarrelación O sea, de diarrea ¿Querás decir lo que ya no existe? Sí, vuestra diarrea Está hecha una mierda Tienes que transformar vuestra relación Vale, tío Tío loco Ah, ya Nuestra relación Ya se ha venido abajo Cuando alguien se viene abajo Se puede construir algo nuevo Y entonces La extracción puede crecer libremente ¿Sabéis? Dejad que se rompa No sé por qué Aquí vamos a tener que trabajar los dos Sí Tío, no sé por qué Corre Todavía no hable No sé por qué No sé por qué Para la izquierda Por la izquierda Estoy detrás tuya, ¡bien!, ¡vamos, vámonos!, te has agarrao ahí de chiripa, ¿eh?, ¡sí, sí, sí!, ¡madre mía!, ¿hacia dónde? ¡No!, ¡agárrate! ¡Oh!, ¡madre mía!, ¡buen trabajo con el imán!, ¿lo notáis?, ¿lo notáis?, sí, 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 lo notamos, estamos hasta los mismos del imán, ¿me tienes con el imán?, como te pille te voy a meter el imán por donde yo me sé, ¿en dónde?, por las hojas, ¿lo veis?, ahora usad vuestra atracción para llegar a la cima de la montaña, ¡vámonos!, eso lo dice en español, bueno, bueno, igual que antes, no me dijo la, ¡vámonos!, ahí, pues hay que utilizar la atracción, ¿eh?, ¿cómo?, ¿yo te tengo que llevar a ti?, no, ¿te hay que llevar ahora?, me tienes que llevar tú a mí, ¡vale!, ¡vámonos!, ¡vámonos!, ¡corre!, ¡no me deja correr!, ¡espera!, me bajo!, ¿y ahora?, ¡uy!, ¡bien!, ¡ah, vale!, ¡claro!, mi, yo te, yo me, yo, a mí me atrae, a mí me atrae, ah, espera, tú tienes que saltar con el muelle, sí, a ver, y luego atraerme, y luego atraerme, ¿poing?, ¡adiós!, jajajaja, jajajaja, ahora tú, ¿qué haces?, jaja, 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 Salta, salta, bonito Así no se puede asaltar ¿Estás seguro que no? Te he visto que no Pero no lo tengo muy claro yo ahora mismo aquí Va a ser por el otro lado No, por el otro lado estamos igual ¿Por qué? Ay, es verdad Ah, vale, tienes que estar en el otro lado tú Ah, amigo, vale Y nos enganchamos y juntamos justo los dos en el medio Esto es una relación, una cosa de dos Sí, sí, a ver A la tres, uno, dos, tres Toma ¿Lo ves? Qué bueno ¿A quién se le puede ocurrir esto? No lo sé Pero cuesta menos cuando me llevas ¿Quieres bajarte? Oh, ¿esto qué es? Espera, espera Atraya, espera que lo repelo A la Atraya lo repelo yo, a ver No, es para ti Es para ti Para mí Lo traigo pero no sé No sé yo qué ¿Ahora? A ver ¿Cómo pesa la arcilla? Espera, espera, me parece que sale A ver No Entre los dos, mejor A ver Tira azul Hacemos más peso Tira, tira para atrás No ¿Con qué? No, es que si tiene rojo Soy yo el que lo tiene que Sí, sí Vete para otro lado No, para otro lado nada Ahí Espera, sube Igual tampoco tiene nada que ver, ¿eh? Que sí, que sí Que tiene que ver ¿Seguro? Seguro Agárrate al letrero Corre Que viene una temporal Ya sabes lo que era Pero no veo Me he perdido Estoy Sigue, sigue, sigue Estás ahí 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 Agárrate Que viene una temporal Ah, esto es para agarrarse al Mira cómo ha quedado el imán ahora Mira la forma del imán Bueno, entonces Supongo que Pero Pero Claro Claro, para que tú no te caigas Tendrás que Vale Corre, corre, corre Bájate, bájate, bájate Corre Y tú te agarras Te agarras a las cruces Sí, pero ahora Rápido, rápido, rápido ¿Lo ves? Hacemos peso entre los dos Sí Más o menos Bájate Corre, 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 corre Aquí tienes para engancharte Ahí está Ahí está Ahí engancha Tú, dale, dale, dale Estoy, estoy No suelto Ahora corre Y aquí Corre, corre, corre 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 Nos hemos dejado esto ¿Esto qué es? Ya no hay nada Ahora me ha pillado la tormenta Déjate que pase primero Vale Ah, que ahora es al revés Que después en el azul Oh, que me pille, que me pille Ven para acá, ven para acá No, van cambiando No te vayas Espérame, ¿dónde estás? Espérame, espérame Espérame Ay, al rojo, al rojo Hay que ser el mío Corre arriba Al siguiente, al siguiente Al azul Agárrate Ahí quieto Quieto, no te sueltes Uff Vamos, ahora Al siguiente Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Mira al frente Resistamos juntos Ahora para arriba Al siguiente azul Al siguiente azul Atrae tú también Sí, sí Es lo que estoy diciendo Vale Vamos, al siguiente Al siguiente azul Al siguiente Al siguiente El siguiente azul Está bien Ese que es rojo, ¿no? Ese, ese Estoy, estoy Siguiente, corre Corre, 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 corre A este, ¿no? Sí, pero y ahora Subimos por aquí Por el Ahora creo que hay que subir Hay que aguantar Y venga Sí, pero ahora Sí ¿No? Agáchate Agáchate Agárrate Ahí Confío en ti Y aguanta No te sueltes No, no, me estoy yendo a la derecha Porque hay en la derecha Creo que tienes tú Esos ¿Puede ser? Remanso Ahí remanso Mira Mira Ahí subes tú Vale Y ahora Espera No tienes ahora ¿Eh? Ahora trae Ahí estamos Eso Ahí Uy Aquí hay mucha ventisca Y Uy Y no sé Pegar un salto Demasiado Arriesgado ¿No? Sí, sí No, no Espera ¿Así juntos? No, juntos no Juntos no Juntos no Porque pesamos mucho Claro Claro Espera No, no Paso, no Paso No Es demasiado fuerte Yo pasé ¿Qué dices? ¿Pasaste? Estoy Estoy al otro lado Sí Ahora Atray Ahí está Tú eres más pesado Y más ligera Gracias Por llamarme gordo No 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 Gracias por ver el video.